Música Sí, muy buenas tardes, mi nombre es José Cuauque de Beristain y soy originario de Tlaxcala, Tlaxcala entonces, pues, es ahora, ya tengo ya 20 años en este negocio y viniendo aquí a Ciudad Victoria aproximadamente unos 12 años así es que año con año estamos aquí en su feria únicamente de mi familia a mi esposa y de ahí en fuera, pues, mis compañeros de trabajo definitivamente, sí que somos nueve, así es definitivamente traemos en la mayoría de los artículos directamente de fábrica, directamente de las fábricas, así es Bueno, definitivamente, pues, es mi trabajo y lo hacemos con mucho gusto además que, pues, totalmente venimos por nuestras necesidades definitivo, pero es un orgullo para mí que la gente haya hecho esto ya, una tradición que año con año me atrevo a pensar que es como una feria cuando no hay el carrusel o sea, hay una feria también sin gritones definitivamente podría llamarse como tal, como feria, ¿verdad? ya somos una tradición, así es, sí definitivo, vaya, es... yo me vivo de mi voz y de lo que se nos ocurre, ¿no? porque vaya a estar hablando y son experiencias que tenemos nosotros que convivir con la gente en el momento, dependiendo de cómo la gente si trae un sombrero, si trae gafas, si trae gorra porque es... vaya, salen las palabras al momento, ¿no? al instante no, 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 de hecho somos cinco somos cinco los que anunciamos no, 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 definitivo no cada quien tiene... cada quien de mis compañeros tiene su estilo de trabajar sí, cada quien tiene su estilo de trabajar además, vaya, somos comúnmente en el ámbito de las ferias conocidos como gritones pero realmente nosotros nos, nos, este, nos tal vez el nombre apropiado sería comercializadores textiles, ¿verdad? sí, así es, pero vaya conocidos como los gritones de la feria, definitivo bueno, definitivamente que aprovechen porque solamente es una vez al año, ¿no? y estamos a sus órdenes, definitivamente a ver, mi amigo, usted que se viene acercando se ve que es gente que aprecia y que conoce como tal, le vamos a ofrecer estos cobertores que son de muy buena calidad definitivamente es cobertor por un lado y del otro lado viene, ahora en lo que nuevamente se le llama el cobertor en borreguita ya muy famoso y conocido, y conocido por ustedes mentes el aborregado cobertores a sus órdenes mire, dale uno, ponle otro, échale ese, dale otro ¿quién lo quiere? ¿quién levanta su mano? estamos a sus órdenes muchísimas gracias, a sus órdenes, caballeros vale, va, senora, vale, va, senores le pongo los rematos pero píjense bien, señores y le nomás a ese y le nomás a ese salió grande para cama 15 y tú lo cobertor 650 euros ahora pague mil mil pesos le voy a dar ese mil pesos échale ese échale ese y si me paga mil pesos échale otro dale no he hecho nada, señor y sin otro le voy a dar ese a las personas que te pagan por ese lleve mil pesos ese otro ese otro ese otro otro ese otro otro señores no me pague mil pesos se los remando son los que no hay señores hay 500 ¿cuántos? ¿cuántos? ahí va a ser los 50 pesos ese otro ese otro ese otro sale paga paga hombre echa ese ese otro ese otro sale paga 350 y era más que chula, señor y era más que chula échale ese échale uno de niños échale pásamelo y era más ese y era más ese y era más ese el de la Jero Kiki 600 ese otro ese otro ese otro ese otro sale paga ese otro ese otro y era más ese y era más ese el de los vámonos el de los niños vámonos el de la película más de Quillera, señor ese otro ese eso